Comencemos por la ciencia, que cosa que este dinosaurio descubren antepasados del Tyrannosaurus rex. Que curioso que fue en Brasil, o sea que en América también había dinosaurio. Ese dinosaurio apareció ahora, y es anterior a todo, es el más viejo de todos los dinosaurios conocidos. ¿Usted sabe cuántos años tenía ese dinosaurio? 230 millones de años. En ese entonces, no existía, ni se asemejaba, ni se parecía, ni nada por el estilo. Aparecía el hombre. Por eso que el cristianismo científico, que yo aspiro que se practique en el proyecto vacacional Mimim Bonilla, es para responder la pregunta, si no había seres humanos en ese entonces, ¿entonces existía Dios? Es una pregunta, o sea que en ese entonces, cuando existía ese dinosaurio que apareció en Brasil, que es algo que tú puedes tocar y ver, que no es una pendejada de que está así en el aire. Apareció ahora en Brasil, ese Tyrannosaurus rex, 200 millones de años, cuando estaba muy lejos de aparecer el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿existía Dios? Esta es una pregunta que hay que hacérsela en el proyecto y en los encuentros, los cursos que vamos a dar sobre el cristianismo científico. Bueno, señores, miren, nosotros vamos a hacer poco tema de profundidad, de análisis profundo, porque el pobre no nació para hacer análisis profundo, porque se les rompe el cerebro. Por eso yo hago poco análisis profundo, porque realmente yo vengo de rabo de puerca, y ahí los rabo puerqueños, a un saludo a Balbo, que tengo mucho, no los saludo. Bueno, vamos a comenzar nuestro análisis de una forma simpática, pero antes, déjeme enseñarle el problema que vengo haciendo la denuncia sobre la unificación de la isla, que ya es un hecho, esto no es teoría de que eso es racismo, que eso nunca será posible, porque a ti y dominicana tienen dos culturas diferentes, dos, tres, cuatro, cinco idiomas diferentes, que pensamos diferentes, que por eso la unificación nunca va a ser posible. Mire, perdone hoy, que es viernes, permítame hacer esto, que no es bien por televisión, pero este, de hecho, ya estamos invadidos. Estamos invadidos, tres o cuatro millones en este país de haitianos, estamos invadidos. Y otra cosa, el haitiano como individuo, quien lo rechaza, es racista, pero el que rechaza a los haitianos desde el punto de vista político, como es lo que nos quieren imponer a nosotros, que nos lo quieren imponer, y Estados Unidos, a todo gobierno que llega desde la época de Trujillo, entre las cosas que le dice, te apoyo, pero tienes que meterme haitiano. Esto es así, ¿eh? Todo lo aceptaron desde Trujillo hasta Danilo, incluyendo a Luis Avila Derr. Aquí no hay nadie que te llega al poder sin hacer compromiso con Estados Unidos y la realidad de Haití, incluyendo a Luis Avila Derr, Danilo Medina, Leonel Fernández, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía. Antonio, desde ahí, todos se comprometen a ayudar a Haití, que no es ayudar, es una anexión, como decía hace dos meses Hillary Clinton, que ganó su partido, y dice ella, la anexión de República Dominicana en Haití, no tiene que traer guerra. Hace dos meses que lo dijo. Y le estamos dando datos concretos y reales. Miren, por ejemplo, este caso. Hubo un encuentro. Hubo un encuentro en Chile de los gobiernos de todos los países de América. El representante de Haití, oigan lo que dijo en esa asamblea, o sea que eso no es vaina de cuentos, oigan lo que dijo. El gobierno de Haití quiere multiplicar por 11 el contingente de su ejército, pasando de los cerca de, ellos tienen ahora, ahora tienen 450 militares con los que cuentan en la actualidad. Y ellos desean, de los 450, subir a 5 mil, a 5 mil militares entrenados para la guerra. Entonces, él dice, ¿quién lo dijo? Antes del final del año que viene, las Fuerzas Armadas Haitianas alcanzará los 5 mil militares, militares afirmó, nada más y nada menos, con su nombre, Dornebel en conferencia de ministro de defensa de las Américas que se está celebrando mediante videoconferencia dirigido desde la ciudad de Chile, desde el país de Chile. Lo dijo él en un encuentro de toda América sobre la defensa de cada país a nivel militar y Haití hizo la denuncia. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos, esos países que apoyan a Haití, le están creando hasta el ejército para que eso tenga fuerza, esa anexión. Y cuidadito, eh, cuidadito. Creando el ejército. Eso quiero hacerle la advertencia. Y oiga bien, si tú rechazas a un haitiano en tu casa pidiendo agua, ese es racismo. Pero si tú rechazas una política que viene de fuera, del exterior, eso es nacionalismo, eso es patriotismo, eso es duartiano, eso es la vida de Luperón. Ahora, si tú rechazas a uno que va a tu casa porque sea haitiano, eso es racismo. Xenofobia, sanafobia, conofobia, son lo que usted quiera llamarle. Ahora, cuando tú rechazas, que era lo que Duarte le insistía a los trinitarios, esta no es una lucha contra los negros, esto no es un problema de color blanco o rubio. Estados Unidos, con los ojos verdes, no invadieron. Y desde ahí es que Vicioso siempre declamó, canto a Santo Domingo vertical, ciudad que ha sido armada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alba. Hoy moran en mi alma todas alegrías al contemplar tus calles conmovidas y claras. Ergir el rostro y bronca la voz de tu trinchera diciendo, Yankee, ojo verdes, vuelve a tu casa. O sea, no se trata de un problema de color, se trata de un problema de patria, de una política nacional. O sea, que yo no estoy contra un haitiano, estoy en contra de la política de invasión que no tiene. Pero, vamos a cogerlo suave ahí. Vamos a hacer otro tema, pero con una introducción. Maestro, yo quiero que usted me ponga ahí la número uno que le envié, que se llama el coro de los miau, de los gatos cantando. Este es un trabajo de unos niños que son músicos y cantan en el estilo de ópera una canción a los gatos. Pero es más un dominio de voces y de música. Pero abajo está el metamensaje que quieren enviar y lo que voy a utilizar yo para aclararle a ustedes, a nombre de mi amigo Manuel Viera. Así que, maestro, póngame esa ópera a los gatos.